¿Quieres ganar Robux en Roblox y no tienes dinero? Hoy te daré tres sencillos pasos para tenerlos. Abre la Play Store y busca Bing. La descargas y la abres. Te va a aparecer para que te registres y pones datos a mi no me sale porque ya me registre. Das clic donde dice Pestañas y le presionas a Rewards. Esperas a que cargue tarda según tu internet. Te vas donde dice Tarjeta Digital de Roblox. Y ahí te da para escoger. ¿Cuántos Robux quieres? En ejemplo yo empecé con 1000. Porque apenas estoy iniciando ya. Tú escoges al gusto. Ahí te aparece para ganar puntos en este caso. Si quieres empezar a ganar dale clic a él y te dará búsquedas para empezar a ganar. Y esto es todo, gracias. Esta es todo, ching, ching...